En la Cámara hay preocupación sobre la forma en que el gobierno ha respondido a la emergencia por los sismos y quieren explicaciones sobre el manejo de los suministros. Es importante que esta investigación va dirigida a nosotros identificar si hubo alguna falla, que sabemos que la hemos tenido como gobierno, cómo se han atendido, cuáles son los planes inmediatos y los futuros. Sabemos que se han estado hablando en estos días y hasta esta mañana sobre ciertos programas que han sido activados por parte del Departamento de Vivienda y de Familia para reubicar a los damnificados, que FEMA también está pidiendo más agilidad en todos los procesos para reubicar a los damnificados. Todo eso nosotros lo vamos a estar requiriendo. Las vistas comienzan mañana, según informó el presidente de esta comisión especial, Gabriel Rodríguez Aguiló. Comparecerán los secretarios de Estado, Seguridad y Desarrollo Económico, así como el ayudante general de la Guardia Nacional. Su comparecencia es indelegable y depondrán bajo juramento. Porque aquí tenemos los damnificados primero. Los alcaldes que se sienten que necesitan un apoyo adicional y las deficiencias que hemos encontrado. El gobierno de Puerto Rico no tenía apenas carpas para poder atender los damnificados. Nos lo dijo la gobernadora. Así que todos estos funcionarios, por eso los mencioné, van a ser citados, están ya citados, han confirmado y estarán con nosotros. En el proceso de las preguntas y sus testimonios vamos a encontrar un sinnúmero de situaciones y las que sean necesarias y nosotros tengamos que referir con un informe al Departamento de Justicia o a cualquier agencia concerniente, no nos va a temblar la mano y lo vamos a hacer. Es nuestra responsabilidad. El viernes está citada la exsecretaria de la familia, Glorimar Andújar. La comparecencia de los extitulares de vivienda y de manejo de emergencias se está coordinando. Vamos a esperar a que los testimonios se den bajo duramento, vamos a esperar a que lleguen a nuestro conocimiento directo a esta comisión toda esa información y les aseguro que si fueron acciones de políticos y no políticos que han puesto en primer lugar en peligro la vida y la seguridad de los damnificados, que han puesto en peligro los fondos estatales o federales por acciones políticas o no políticas o por inacciones, pues nosotros vamos a hacer los señalamientos. La semana próxima la comisión sesionará en la región sur para escuchar a los alcaldes de Ponce, Guánica, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Utuado. Se anticipa que la comisión tendrá que acudir al tribunal para obligar al gobierno central a la entrega de algunos documentos requeridos, pues ya se ha negado el poder entregar el informe que dio margen a la pesquisa sobre el manejo de suministros en un almacén en Ponce. El trabajo, la eficacia, la eficiencia, la rapidez con la que nosotros podamos culminar este trabajo en beneficio del pueblo de Puerto Rico va a depender de que el gobierno de Puerto Rico tenga rapidez en entregarle al presidente de la comisión y a esta comisión en pleno todos y cada uno de estos requerimientos, incluyendo el informe que ya han anticipado que nos van a entregar y si no lo entregan vamos a recurrir a los medios que tengamos que recurrir para que eso ocurra. La primera vista pública de mañana será a las 10 am. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.